Música Querido estudiante, esperando que se encuentren muy bien, les mando un saludo Y hoy vamos a hacer sobre la semana 15 y 16, ya que producto de la cuarentena no vamos a hacer las guías Pero si vamos a hacer un plan en donde se van a entregar la actividad a realizar con el texto de clase en mano Antes de empezar la clase, les mando un saludo, espero que estén bien, los extraño como siempre les digo Y la clase de hoy, vamos a comenzar explicando de que se acuerdan que no habíamos devuelto la unidad 1 Bueno, ya pasamos los pormenores de la unidad 1 y ahora seguimos la unidad 2 Pero la unidad 2, producto de que tenemos que hacer todo lo que es este plan con actividades Preferí que no devolviéramos a lo que era la independencia de Chile Este periodo ya que nosotros ya lo hemos visto con anterioridad y ustedes ya saben, acá valida todo Entonces, les voy a ir explicando paso a paso para en caso de duda consulta Ustedes van a ver este video y van a tener todas las dudas resueltas Y en caso de que no, me pueden escribir a mi correo que está ahí en el plan O a mi whatsapp, que yo creo que ya más de alguno lo debe tener En la clase número 1, la actividad número 1, vamos a leer la página 55, la que tenemos acá En la cual hay dos preguntas Es importante que para poder responder a estas preguntas ustedes tienen que ver lo que es el recurso 1 y el recurso 2 ¿Ya? Y de acuerdo a esto ir respondiendo ¿Ya? Después vamos a bajar Vamos a ir a la actividad número 2 Que la actividad número 2 va a consistir en la página 56 y 57 En la cual ustedes ya hicieron esta línea de tiempo Entonces esto ya está más que hecho Y en donde ustedes van a tener que contestar las preguntas que están en la página 57 Estas preguntas son, necesito que ustedes las escriban en sus cuadernos ¿Ya? Posteriormente, cuando termine esto, ustedes me lo van a enviar a mi correo Que es mi correo el que está ahí ¿Ya? Ustedes le dicen a la mamá o al papá o a un adulto que le saque la foto Y se lo mandan por correo ¿Ya? En la página 57 Salen dos preguntas Que dice, observa la línea de tiempo ¿Es el más corto? ¿Y cuál es el más largo? ¿Qué procesos se dieron en más de un periodo? Y ahí ustedes me van explicando ¿Ya? Según el recurso número 2 Se puede establecer una relación entre la actividad económica y el desarrollo tecnológico Fundamenta tu respuesta Cuando dice, fundamenta tu respuesta Es que me digas ¿Se estableció una relación? Sí ¿Por qué? Porque ocurrió esto, esto y esto ¿Ya? Ahora vamos a la página 58 Que en la página 58 Se solicita hacer la actividad de la página 59 Que son estas actividades Ustedes tienen que ir viendo los recursos ¿Ya? Por ejemplo, puede que salga alguna actividad que diga grupal ¿Ya? Ustedes lo hacen de forma individual Quiero que solo escriban las preguntas y las respuestas Nada más ¿Ya? Para que esto no se vaya a volver tan Tan tedioso para ustedes ¿Ya? Ahora vamos a Aquí salen tres preguntas En donde las tres preguntas Ustedes les va a ir preguntando Sobre En el número uno dice ¿Por qué son los criollos quienes protagonizan los procesos de independencia en el continente? ¿Se acuerdan los videos anteriores cuando yo les expliqué el por qué Los criollos empezaron a buscar este sentimiento de independencia Y ya empezaron a hacer su propia identidad Frente a lo que era este nuevo continente O sea, este continente Que era llamado América ¿Ya? ¿Por qué fue la negativa de la corona? Ustedes, si gusta, quieren ver los videos anteriores Van a ver la respuesta Explica con tus palabras a qué se refiere en el recurso 3 Con la siguiente afirmación La metrópoli manda todos los años multitudes de españoles Que vienen a devorar nuestra sustancia Metrópoli, estábamos hablando de España Que España envía a estas personas a buscar recursos Entonces, yo ya le estoy dando más o menos la respuesta Y quiero que ustedes me la contesten adecuadamente ¿Ya? Vamos a la pregunta número A la pregunta de acá, de la página 61 En donde dice Hay que contestar estas preguntas Pero acá me voy a detener Porque acá viene siendo esta pregunta Aquí dice Paso a paso Paso 1 Reconoce qué tipo de pintura es Y dibujo, grabado o escultura Ustedes van a tener que ver esta pintura Y ver si es una pintura, un dibujo, un grabado o una escultura Ya sabemos cuál es la respuesta Identifica el autor, material, fecha de creación y lugar donde se encuentra Esto lo podríamos ver acá ¿Ya? Describe la obra Considera todos los elementos que se encuentran en ella Como construcciones, personajes, animales, paisajes Ya, acá ustedes pueden ir viendo que las respuestas están ahí Entonces, es cosa de ir mirando e ir sacando la respuesta Analiza los elementos de la obra Por ejemplo, posición de los personajes, elementos que los rodean ¿Ya? Ahora vamos a la página 62 En la página 62 ya vamos a empezar derechamente con lo que es la Patria Vieja Acordémonos que eran tres periodos Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva ¿Ya? En la Patria Vieja, nosotros habíamos visto Acá Dice En la página 61 a un costado que se encuentra No, perdón, acá Actividad sobre la Patria Vieja Las actividades que se encuentran en los recursos 1 y 2 de la página 62 Acá está Esta Esta respuesta ustedes la escriben las preguntas y la respuesta en su cuaderno ¿Ya? Esto no es complicado porque esto nosotros ya lo hemos visto con anterioridad Entonces, ustedes esto ya lo tienen más o menos fresco Es importante que lo vayan trabajando ¿Ya? Realizar actividades sobre la Reconquista que se encuentra en la página 64 Volvemos a la 64 Volvemos a la 64 y nos vamos a dar cuenta que aquí hay dos preguntas Estas preguntas que hablan del recurso 1 que tenemos acá Y el recurso 4 que es este recurso En donde hay que responder ¿Ya? Y el número 2 lo mismo Ya vamos a ver el recurso 4 y respondemos las preguntas ¿Ya? Ahora Vamos a la página 64 Ya lo habíamos visto Vamos a la página 66 y última Que nos va a hablar sobre Dice Realiza las actividades sobre la Patria Nueva que se encuentran en la página 66 Ver los recursos 1 y 4 1 y 4 que la 4 se va a encontrar en la página 67 ¿Ya? Que es el recurso 3 Que viene siendo el abrazo de Maipú ¿Ya? Las preguntas están fáciles porque las respuestas están en su libro y en sus cuadernos Es importante que lo realicen Me lo envían en... Tenemos fecha aquí que me lo tienen que enviar Para yo hacer la retroalimentación el 20 de julio a las 10 hasta las 12 del día Es importante que me lo envíen para yo poder ir guardándolo en su portafolio Y tener registros de ustedes ¿Ya? Les mando un beso Un abrazo Cuídense No salgan de casa Porque no está permitido Y... Protéjanse mucho Que los quiero ¿Ya? Hasta luego